Amigos, ¿cómo están? Vengo en camino. Ya estoy estrenando mis lentes, amigos. ¿Cómo me veo? Bueno, vengo en camino a ver a mi amiga Grisel. Ella vive cerquita de mi casa porque hoy nos vamos a Jerusalén. Estoy súper emocionada. Va a haber un show muy bonito. Así que, bueno, amigos, acompáñenme en esta aventura. Así que, ¡vámonos! Muchos me preguntan cómo se puede llegar hasta Jerusalén. Y si vas a hacerlo desde Tel Aviv, puedes tomar un autobús que es el número 480. Está ubicado en la estación de autobuses de Arlócerov. El recorrido es de aproximadamente unos 40 minutos. Si vas desde el aeropuerto Ben Gurion hasta Jerusalén, puedes tomar el autobús 485. Este sale cada hora a la vieja ciudad, excepto en Shabbat. Puedes pagar en efectivo al conductor cuando te subas al autobús. Pero ya en todo el país se está usando una tarjeta de prepago electrónica denominada RAF-CAF. Esta la consigues en estaciones de trenes, autobuses, en los mostradores de RAF-CAF y también la puedes comprar en el aeropuerto. Se recarga fácilmente en línea, ya sea en la página oficial o te puedes descargar la aplicación. También puedes recargarla en cajeros o en máquinas de pago automático. Una vez que llegues a Jerusalén, puedes usar el tren ligero para llegar al centro y a la ciudad vieja. El trayecto dura unos 15 minutos. El espectáculo nocturno El espectáculo que vamos a ver el día de hoy está en el Museo de la Torre de David y se encuentra dentro de la antigua ciudad. Este espectáculo narra la historia de Jerusalén con imponentes imágenes que aparecen en las murallas y restos arqueológicos de la ciudadela. La música y los sonidos te envuelven en una inigualable experiencia. La duración de este espectáculo dura aproximadamente 45 minutos. La música y los sonidos te envuelvan un poquito de 30 años. La música y los sonidos te envuelva un grupo desejador. La música y los sonidos te envuelvan el sitio web. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.